¿Qué onda qué tal? El día de hoy les traigo un Anuke con la Razor Back Dejé por un tiempo esa serie porque básicamente Era imposible sacar a un Anuke en medio de güeyes con full de persistencia También usando full armas meta como Holger y MX9 Y que te aventaban hasta su abuela A mí me encanta la perra Pero por fin se ve la luz del día Y ya que vi que se calmaron un poco las cosas en Ranked Estamos aquí de nuevo Así que pendientes perros calientes Porque si ven a Groban en Ranked con un arma en Ether Cristal Cuidado Y pues bien actualmente la Razor Back pareciera un fantasma Porque no logra sacar en nada Pero desde mi punto de vista no la veo nada más En primer lugar por su maravillosa ventaja de fuego rápido La cual nos permite aumentar nuestra cadencia Y que al mismo tiempo hace que podamos reventar de los 0 a los 20 metros En 340 milésimas de segundo Un tiempo para matar más que maravilloso Y que crees El TTK de la Razor Back es hasta mejor que el TTK de la KN44 Que ya vi por ahí que dicen que es supuestamente meta Así que ojito Y por otra parte si piensas que su dispersión de balas es pésima Déjame decirte que no lo es en lo absoluto Ya que se logra catalogar como dispersión de balas baja Y lo mismo sucede con su retroceso Ya que es demasiado suave y muy controlable Ya en cuanto a agilidad ahí si no hay mucho que aplaudir Solo te puedo decir que se encuentra en el punto medio Es decir no es tan ágil como en su fusil Pero tampoco es tan lenta como un fusil a salto Teniendo una humilde velocidad de movimiento De 6.38 metros por segundo al correr 3.73 metros sobre segundo al disparar desde la cadera Mientras te mueves lateralmente Y 2.9 metros por segundo cuando te desplazas a los lados mientras apuntas Y pues la clase que terminé usando para sacarme la nuke fue esta Sinceramente no me incomoda mucho jugar con solo 30 balas Pero si tú lo deseas puedes colocarle un cargador En este caso solo te recomiendo cambiar el monolítico para andar fino Y pues el saludo del video de hoy es para el panachelo Que tiene una gran clase de la Razor Back Y pues dicho todo lo anterior Ahora si vamos con esa pedazo de nuke Compelar con los enemigos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!